Yo me senté con el fondo y le dije claramente, miren, si nosotros el 11 de diciembre gobernamos la Argentina, queremos rediscutir el acuerdo con ustedes porque este acuerdo es inconveniente para la Argentina. No es que se lo dije por los diarios, primero se lo dije en la cara.